Las cantantes más populares de la música regional mexicana Algunos de los títulos que ya nos ha brindado ¿Por qué me hace llorar? ¿Mala memoria? Entre otros, viene a presentarnos su nueva producción Amor y algo más Quiero que recibamos Javier con un fuerte aplauso a Briseida Que tú ya no me quieres y que me has olvidado No entiendo ¡Recibir a nuestros invitados especiales, Cheto! ¡Aquí está desde el estudio! Muy gustoso de dar la bienvenida a una gran voz, una muchacha que le echa muchas ganas a la cantada y que tiene mucho éxito ¡Briseida, con nosotros! ¡Y Briseida! ¡Oiga, Briseida! ¡Ven, si tanto éxito con esa voz tan bonita que tiene usted, Briseida! Me estaba yo acordando con mi esposa, mire Me decía, ¡ay! Porque yo leí que iba a estar de seda en el programa hoy Y dice, ¡ay, me la saludan! Dile que se cante la de ¡Cuándo abra los ojos! ¡Y Briseida, por favor! ¡Ahí te va Carmela! ¡Ojalá que no me la dediques, baby! Ni siquiera el beso que te dejo como a Dios Abrirá esos ojos que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy ¡Ay, me voy con Mariacito! ¡Abandono! ¡Y si quiere el beso! ¡Oh, ya, ya me ando perdiendo! Vamos a cerrar este programa con una estrella de Sinaloa De Culiacán Ella es de Los Mochis, pero... Sí, soy de El Porvenir Ahome Esaquita de Los Mochis Pero ahorita estamos radicando en Culiacán, Sinaloa ¡Ah, ni ni! Y ahora ya, ¿por qué no? ¿Te nos vienes acá a Los Ángeles? Sí, ya, voy a quedar aquí a radicar Quiero prestarle todo el tiempo que se pueda a todos, insisto Eso, un aplauso a Briseida Que hacen el favor de acompañarnos aquí en Caliente Tú te has desempeñado mucho con la música romántica Pero ahorita nos traes un tema guapachoso Sí, algo como para bailar y se llama Cariño ¡Ándale! Eso también me va a gustar mucho Cariño, con Cariño de Briseida Y nos vemos la próxima semana Con más música y más diversión en Caliente Cariño, desde que te vi por primera vez Me enamoré de ti perdidamente Hoy no más ¿Por qué no? Es un pedacito de este éxito que se llama Cuando abran los ojos Un pedacito nomás para que nuestra familia Nuestra gente que está de acá Venga, tal estribillo Va Y sigue el beso que te dejo como Dios Abrirá esos ojos Que yo duro con pasión Seguirás dormido Mientras tú me voy Mientras tú me voy Es la palabra Yo te le voy Corazón ¡Gracias! ¡Gracias!